de un barrio de muy bajos recursos y es el representante legal de una empresa millonaria. Sí, que eso se sucede también aquí en Guatemala. Que vayan a reclamar sus derechos, eso es lo más importante. Pero bueno compañeros, esto es lo que fue tendencia en las redes sociales con más de 119 mil tweets y más adelante estaremos compartiendo otros detalles y hacia dónde va esta investigación. Continuamos. Fuerte, fuerte el tema. Nosotros vamos a dar vuelta de página, tenemos que hablar de más noticias a esta hora y otros temas que ocurren también en el mundo. Vamos compadre. Muy bien y continuamos entonces, son las 6.56 de la mañana y en esta oportunidad pues hay una fuerte polémica en Estados Unidos porque sale a la venta un arma, todavía no ha salido pero a mediados de este año lo va a suceder, un arma que es completamente camuflajable. Es entonces, esto va a ser en Estados Unidos y se puede disimular en un bolsillo de pantalón. Concedida ingeniosamente para que se parezca a un teléfono, esta pistola se abre y está lista para disparar con solo desbloquear el seguro. Esto lo informó Kirk Skelberg, que es el empresario que desarrolló el arma como una manera de llevar un arma sin molestar a otras personas. Con un simple movimiento, pues este smartphone se convierte en un arma de doble cañón, calibre 38, con dos balas, una para cada cañón, y cuenta con una empuñadura plegable que oculta el gatillo y su diseño no necesita funda, por lo cual se puede llevar en un bolsillo sin despertar sospechas o incluso en el cinturón. Su costo será de 395 dólares y como les comentaba, estará a la venta a mediados de este año. Mientras las fuerzas de seguridad están preocupadas por un arma disfrazada, nos cuenta Kirk Skelberg que ha recibido miles de correos electrónicos de personas que quieren comprar el arma. Es importante recordar que anualmente mueren 30 mil personas por arma de fuego en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Una gran polémica de lo que afecta mucho la seguridad. También hay que ponerse a pensar en los aeropuertos, ya había mucha gente entrevistada al respecto y decían que sí, será un gran problema. Por lo pronto, pues ya hay varios pedidos, esperemos a ver qué es lo que sucede. Esto es entonces un poco lo que sucede en más noticias en el mundo y seguimos con más compañeros. Y ahora sí damos vuelta de página a esta hora, por supuesto, para hacer la primera pausa. Antes mostramos cómo está Calzada Roosevelt, porque sí hay un poco de tránsito para este lunes, se están iniciando muchas actividades y vemos que el tránsito sí está paralizado, ya salió el sol, 17 grados la temperatura actual. A minutos de las 7 de la mañana hay congestionamiento severo en los principales puntos de nuestra ciudad capital. Mucha paciencia, organizar muy bien su trayecto y si no, quedarse en casa. Nosotros lo acompañamos hasta las 10 de la mañana. Y ya volvemos porque hay muchas noticias. Al regresar, no se vaya. En instantes, Andrés Sepúlveda, conocido por diversos casos de espionaje, asegura que intervino en las campañas electorales del 2012 de países como Guatemala, Panamá, Colombia, Venezuela y México. Tras el escándalo de los onerosos sueldos y los despidos que se desencadenaron en el Congreso al inicio del año, 14 trabajadores fueron despedidos, deben ser reinstalados por orden de un juez. Y más adelante, preocupación existe en Totonicapán por el aumento de casos de maltrato infantil, violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. En la filtración de documentos más grande desde Wikileaks, vamos a hablar de lo que implica Panamá Papers aquí en Guatemala y lo que significa también para líderes mundiales. Y hablamos de los deportes, el torneo Clausura 2016, donde los cremas resultaron campeones. ¡Que relajemos el cuerpo! Esta semana hay que llevarla con calma. Descansar un poco de los mares de gente. En el puerto, claro. Y vamos a hablar de las inolvidables en un ratito nada más, no se las pierda. ¡No sean negativos! Y también hay noticias del mundo de los espectáculos. Al regresar, le comentamos cómo Talía da a conocer a través de sus redes sociales que nuevamente está dispuesta a luchar con la delicada enfermedad de Lyme. Y en otras noticias, también le comentamos que Adam Levine y su esposa Behati Prince-Lou están en La Dulce Espera, nos dan a conocer todos los detalles más adelante al regresar.